Digo no, ya lo ves, ya lo ves, no, ¿qué puedo hacer? Digo no, ya lo ves, ya lo ves, no, voy a hacer, voy a hacértelo otra vez, otra vez. Detrás de la luna, donde nadie nos ve, será nuestro lugar después de la muerte. Detrás de la luna, donde nadie nos ve, será nuestro lugar, nena, después de la muerte. Digo no.